4 de 4, así se resume la hegemonía de la caldense en el giro femenino que hoy en la prueba a cronómetro que se disputó entre San Gil y Barichara confirmó que no tiene contendoras y que a medida que avanza la carrera aumentan las diferencias para consolidarse en el liderato. Nada está sentenciado para mí, nada está escrito y también por eso continúo en el ciclismo, si ya hubiera sentenciado mis malos días o mis malos años pues no estaría aquí, cualquier cosa puede pasar. La mexicana Annette Barrera del DNA Procycling es la nueva portadora de la camiseta de la gobernación de Santander que la identifica como la mejor extranjera de la vuelta. Lo que más quería era ganar, sabía que la crono se me podía dar muy bien y bueno, 9 segundos, Diana fue más rápida pero el simple hecho de que haya sido mi compañera me mantiene como si yo hubiera ganado. Ana Milena Fagua del Team Boyacá por su parte encabeza los premios de montaña y Ana Vivar del Movistar Best la mejor Sub-23. Estamos por un lado contentas por obtener esta camiseta pero un poco tristes también porque tuvimos un percance mecánico, nos tocó cambiar de bicicleta. Mañana se correrá la penúltima etapa entre Curití y Bucaramanga con un recorrido de 103 kilómetros y 400 metros. Gracias por ver el video.